A ver María, compadre, usted está invadiendo mi época Yo lo estoy invadiendo nada, compadre Vicente A ver, vamos a ver Ay, le lo lai, le lo lai, lo le lo lai, le lo lai Si tú tienes para ti Si tú tienes para ti Casi un año sin espera, caramba, Dani Rivera Déjame diciembre a mí Vete a viajar por ahí Entre riachuelos y flores Vete por esos sectores Como el gran hijo de Hidalgo A ver si yo hago algo por ayudar a los cantores A ver si yo hago algo por ayudar a los cantores Déjame diciembre a mí, compadre ¡Eh! Un momentito Vicente Que al llegar la Navidad En el campo y la ciudad Es que yo canto potente No hay caso si nuestra gente A los dos se cucharilla Más le vale Pero que amigo confía Que hay suficiente trabajo Y vamos por ahí pa' abajo Hasta que amanezca el día A mi María Pues vamos por ahí pa' abajo ¿Se lo quiere? Ay, le lo lai, le lo lai, lo le lo lai, le lo lai Dani quiere convencerme Dani quiere convencerme Con ese lenguaje ancho Pero tal vez es un rancho Lo que el hombre quiere hacerme Él no ha querido cederme Todo el terreno señores Pero yo con los mejores Besos de la tierra mía Con él me la juego fría Para ayudar a los cantores Con él me la juego fría Para ayudar a los cantores Yo no quiero hacerte un rancho Mi buen amigo Vicente Te invito a un trago caliente En la tienda de Don Pancho Me lo doy, ¿sabes? Y es que en Navidad me ensancho Y me lleno de alegría Al recordar a María Menos mal, don Pancho Y a Jesús el buen pastore Llevar a este cantor Hasta que amanezca el día Dejen ya las discusiones Dejen ya las discusiones Compañeros, por favor Que Navidad es amor Para abrir los corazones Vamos a cantar canciones Vamos a unir nuestras manos Cantemos todos sus fanos Una décima lo cual Para que reine la paz En todos los borincanos Para que reine la paz En todos los borincanos Ave María y compadre Pero vamos a cantar Todo el mundo al coro Que buena, que buena Que buena, que buena Que buena en la Navidad Cantemos todos al coro Que buena, que buena Que buena, que buena Que buena, que buena Que buena en la Navidad Cantemos todos al coro Que buena, que buena Que buena, que buena Que buena en la Navidad Cantemos todos al coro ¡Gracias!